Las hojas de crisantelo, también conocidas como hojas de crisantemo, son un ingrediente natural que ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional china y otras culturas orientales. Estas hojas poseen una amplia gama de beneficios para la salud, que van desde propiedades antiinflamatorias hasta efectos relajantes. A continuación, exploraremos algunos beneficios de las hojas de crisantelo y cómo pueden ser incorporadas en la dieta y en la rutina diaria para mejorar la salud y el bienestar. Antiinflamatorio Las hojas de crisantelo contienen compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, aliviando dolores y molestias. Antioxidante Gracias a su alto contenido de antioxidantes, las hojas de crisantelo pueden ayudar a combatir el daño causado por los radicales libres, protegiendo las células y tejidos del cuerpo. Digestión El consumo de hojas de crisantelo puede favorecer la digestión y aliviar problemas estomacales como la acidez y la indigestión. Sistema inmunológico Los compuestos presentes en las hojas de crisantelo pueden fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir enfermedades y mantenerse saludable. Salud ocular Algunos estudios sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener beneficios para la salud ocular, protegiendo los ojos del daño causado por la luz azul y otros factores ambientales. Reducción del estrés Se ha demostrado que el consumo de hojas de crisantelo puede tener efectos relajantes, reduciendo el estrés y la ansiedad. Mejora del sueño Gracias a sus propiedades relajantes, las hojas de crisantelo pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño y a aliviar el insomnio. Salud cardiovascular Algunos estudios sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos positivos en la salud cardiovascular, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Control de peso El consumo de hojas de crisantelo puede contribuir a un control saludable del peso, gracias a su capacidad para favorecer la digestión y el metabolismo. Salud bucal Algunos compuestos presentes en las hojas de crisantelo pueden ayudar a mantener la salud bucal, combatiendo bacterias y reduciendo el riesgo de enfermedades periodontales. Regulación del azúcar en sangre Se ha sugerido que las hojas de crisantelo pueden tener efectos positivos en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, beneficiando a personas con diabetes o riesgo de desarrollarla. Desintoxicación Las hojas de crisantelo pueden ayudar al cuerpo a eliminar toxinas y sustancias nocivas, contribuyendo a la desintoxicación del organismo. Salud respiratoria Algunos estudios sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos positivos en la salud respiratoria, ayudando a aliviar síntomas de asma y otras afecciones pulmonares. Salud ósea El consumo regular de hojas de crisantelo puede contribuir a la salud ósea, gracias a su contenido de minerales como calcio y magnesio. Mejora cognitiva Algunas investigaciones sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos positivos en la función cognitiva, mejorando la memoria y la concentración. Salud cutánea Aplicadas tópicamente, las hojas de crisantelo pueden tener beneficios para la piel, ayudando a calmar irritaciones y promoviendo la cicatrización. Reducción de colesterol Algunos estudios preliminares sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos positivos en la reducción del colesterol, beneficiando la salud cardiovascular. Salud hepática Salud hepática Se ha sugerido que las hojas de crisantelo pueden tener efectos protectores sobre el hígado, favoreciendo su salud y funcionamiento. Alivio de dolores menstruales El consumo de hojas de crisantelo puede ayudar a aliviar los dolores menstruales, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y relajantes. Salud renal Algunos estudios sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos positivos en la salud renal, favoreciendo la eliminación de toxinas y el funcionamiento adecuado de los riñones. Reducción de la presión arterial Se ha sugerido que las hojas de crisantelo pueden tener efectos hipotensores, ayudando a reducir la presión arterial alta. Salud articular Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, las hojas de crisantelo pueden contribuir a la salud articular, aliviando dolores y molestias asociados con enfermedades como la artritis. Salud del sistema nervioso Algunos compuestos presentes en las hojas de crisantelo pueden tener efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso, favoreciendo su salud y funcionamiento. Mejora del estado de ánimo Se ha demostrado que el consumo de hojas de crisantelo puede tener efectos positivos sobre el estado de ánimo, reduciendo la ansiedad y promoviendo la sensación de bienestar. Salud reproductiva Algunas investigaciones sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud reproductiva, tanto en hombres como en mujeres. Reducción de la inflamación articular Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, las hojas de crisantelo pueden ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones, aliviando el dolor asociado con enfermedades como la artritis reumatoide. Mejora del rendimiento deportivo Algunos estudios sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos positivos en el rendimiento deportivo, mejorando la resistencia y acelerando la recuperación muscular. Salud del cabello Aplicadas tópicamente, las hojas de crisantelo pueden tener beneficios para el cabello, fortaleciendo los folículos capilares y promoviendo un cuero cabelludo saludable. Reducción del riesgo de cáncer Algunos estudios preliminares sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos protectores contra ciertos tipos de cáncer, aunque se necesita más investigación en este campo. Salud del sistema endocrino Algunos compuestos presentes en las hojas de crisantelo pueden tener efectos reguladores sobre el sistema endocrino, beneficiando la salud hormonal. Mejora del sistema circulatorio Se ha sugerido que las hojas de crisantelo pueden tener efectos positivos en el sistema circulatorio, mejorando la circulación sanguínea y favoreciendo la salud cardiovascular. Alivio del dolor crónico Alivio del dolor crónico Gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, las hojas de crisantelo pueden ayudar a aliviar el dolor crónico asociado con enfermedades como la fibromialgia o la neuropatía. Reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas Algunas investigaciones sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos protectores contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Salud del sistema linfático Algunos estudios sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos beneficiosos sobre el sistema linfático, favoreciendo la eliminación de toxinas y desechos del organismo. Mejora del metabolismo Gracias a su capacidad para favorecer la digestión y regular los niveles de azúcar en sangre, las hojas de crisantelo pueden contribuir a un metabolismo saludable. Reducción del riesgo de enfermedades respiratorias crónicas Se ha sugerido que las hojas de crisantelo pueden tener efectos protectores contra enfermedades respiratorias crónicas como la bronquitis crónica o la EPOC. Salud del sistema urinario Algunas investigaciones sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos beneficiosos sobre el sistema urinario, favoreciendo su salud y funcionamiento adecuado. Reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes Algunos estudios preliminares sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos protectores contra enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide. Salud del sistema digestivo Gracias a sus propiedades digestivas y antiinflamatorias, las hojas de crisantelo pueden contribuir a la salud del sistema digestivo, aliviando problemas como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal. Mejora del rendimiento cognitivo en adultos mayores Algunas investigaciones sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos positivos en el rendimiento cognitivo en adultos mayores, mejorando la memoria y la función cerebral. Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares en mujeres posmenopáusicas Se ha sugerido que el consumo regular de hojas de crisantelo puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en mujeres posmenopáusicas, aunque se necesita más investigación en este campo. Salud del sistema reproductivo femenino Algunas investigaciones sugieren que las hojas de crisantelo pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud del sistema reproductivo femenino, aliviando síntomas asociados con el síndrome premenstrual o la menopausia. Reducción del riesgo de cálculos renales Se ha sugerido que el consumo regular de hojas de crisantelo puede ayudar a reducir el riesgo de formación de cálculos renales, gracias a su capacidad para favorecer la eliminación de toxinas. Salud del sistema inmune en niños Algunas investigaciones sugieren que el consumo regular de hojas de crisantelo puede fortalecer el sistema inmune en niños, reduciendo el riesgo de infecciones y enfermedades comunes. Bienestar general En general, el consumo regular de hojas de crisantelo puede contribuir al bienestar general, gracias a su amplia gama de beneficios para la salud física y mental. En conclusión, las hojas de crisantelo son un ingrediente natural con una impresionante lista de beneficios para la salud. Desde su capacidad para reducir la inflamación hasta su efecto relajante sobre el cuerpo y la mente, estas hojas ofrecen una amplia gama de ventajas para aquellos que buscan mejorar su salud y bienestar. Ya sea consumiéndolas en forma de té, añadiendolas a ensaladas o utilizando extractos tópicos, incorporar las hojas de crisantelo en la rutina diaria puede ser una forma efectiva de aprovechar sus numerosas propiedades beneficiosas. Sin embargo, es importante recordar que siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de incorporar nuevos suplementos o ingredientes naturales en la dieta, especialmente si se están tomando medicamentos o se tiene alguna condición médica preexistente. Con precaución y orientación adecuada, las hojas de crisantelo pueden ser una valiosa adición a un estilo de vida saludable y equilibrado. Gracias por ver el video.